...entonces los periodos de viento van a ser en montaña, progresivo hasta Catamarca, ustedes yo no creo que tengan viento en altura. Lo que sí van a tener en los próximos días es calor, o sea, porque se levanta la temperatura, para que se den una idea, 35, 37 grados abajo, en Salta, en los lugares muy bajos de Tucumán, puede llegar hasta 40 en algunas zonas, porque está entrando el aire subtropical hasta que el sistema pase el fin de semana, jueves a la noche, viernes, ahí ya hay una transición, ahí hay que estar con cuidado, no sé en qué lugar van a estar, porque mañana puede haber algo inestable, a la noche pero ustedes no llegan a las yungas todavía, ya va aumentando progresivamente, pero jueves a la noche ya puede haber tormentas en zona de húmedo, de yungas, o sea, se empieza a acercar, y el día más crítico para mí, por inestabilidad y por cantidad de lluvia, es jueves tarde-noche, a la noche del viernes, digamos, esa tarde-noche del viernes, el día viernes, muy inestable, y la inestabilidad permanece, el fin de semana, con mejor anuncio temporario, domingo, todavía lunes, el martes, todo el otro sistema importante, de tormentas. Pero el arco de inestabilidad. No en el tránsito de ustedes, pero hay zonas de Tucumán, zonas de Salta, zonas al norte de Salta, ahora en la otra punta, de 200 milímetros, acumulados en 4 o 5 días, nada más. Ahí va a haber unos chacarrones y tormentas. La inestabilidad de viernes a la noche, en alguna zona donde van a estar transitando, puede llegar a menos 4 o menos 5. O sea que vamos a tener actividad eléctrica. Sí, van a tener tormentas y va a tener lluvia, pueden estar caminando bajo lluvia, lluvia. El viernes. ¿Esto es el viernes, Fer? Cuando se vayan acercando la chuca, sí, sí. Ese es Fernando Fraceto, que nos está dando un pronóstico para los días de caminata. Fer, escúchame, escúchame un minuto. El arco de confluencia de las masas de aire.